¡Suscríbete al canal! Hay gente que está diciendo que se han saltado cosas de los últimos Ninja Storm, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Le he dado fuerte, fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa ahora, pero si realmente quieres un reen... Porque tú... ¡Déjame morir! Fue Obito Uchiha, el primer amigo Kakashi, que creía ser muerto. La tercera guerra ninja, durante la guerra se perdieron muchos ninjas, pero también nacieron muchos héroes. Durante esa época, Kakashi acababa de ser ascendido a Jonin y formó equipo con Obito y Rinora, bajo la dirección de Minato, quien también era Jonin en ese momento. ¡Minato! ¡El padre de Naruto! La primera misión de Kakashi como capitán fue destruir el puente Kanabi, que se utilizaba con la ruta de ascendimiento del enemigo. Vale, aunque Kakashi era una ninja muy capaz, también era muy estricto con las reglas. Por lo contrario, Obito no era el más hábil, pero tenía un corazón tierno. Esta diferencia y habilidades y filosofías lo hacían chocar constantemente, como Naruto y Sasuke. Minato explicó a sus alumnos la importancia del trabajo en equipo, pero tuvo que separarse del equipo de Kakashi para asumir una misión en otro lugar. A partir de ese momento, los tres emprendieron misiones como el equipo Kakashi, pero tras un ataque enemigo, Rin fue secuestrada. Kakashi quería abandonar a Rin y priorizar la misión, pero Obito se enfureció con él por esa decisión, exigiendo en su lugar fuera por Rin. ¡Ostras! Me he quedado alucinando. ¡Sharingan! Había una razón para el estricto cumplimiento de las reglas por parte de Kakashi. En el pasado, su propio padre produjo la vida de sus compañeros sobre la misión. El resultado fue una misión fallida, lo que provocó que los demás le criticaran. Desesperado, se quitó la vida. Fue algo muy traumático para el joven Kakashi. Pero las palabras de Obito removieron algo del interior de Kakashi. Quienes rompen las reglas son basura, pero quienes abandonan a sus amigos son peor aún. Kakashi estaba ahora, decidió rescatar a Rin y luchó junto a Obito para traerla de vuelta con éxito. Kakashi perdió un ojo en la batalla y Obito lo apartó cuando cayó una roca quedando aplastado en su lugar. Obito, herido de muerte, pidió a Rin que le trasplantara el Sharingan de uno de sus ojos a Kakashi. ¡Ostras! Después de que saliera bien el trasplante, Obito le pidió a Kakashi que cuidara a Rin, ya que se ocupaba mucho por ella. Luego desapareció bajo los escombros que le derrumbaban. ¡Así consiguió el ojo Kakashi! ¡Infierno! Aunque se creía que Obito había muerto, fue salvado por un anciano que se hacía llamar Madara Uchiha. Joder, tío, con Madara. Madara dijo que la realidad es un infierno y reveló un objetivo de utilizar a la antiga ilusoria para crear un mundo de ensueño. Le pidió a Obito que le ayudara a conseguir su objetivo. Aunque Obito estaba agradecido a Madara por ayudarle, le echazó la oferta y en su lugar se sometió a una agotadora rehabilitación para reunirse con Rin y Kakashi. Dentro de poco, poder veros a los dos. Mientras Obito pensaba en ello, recibió información sobre Kakashi y Rin. Estaban siendo atacados por un grupo de ninjas de la Villa Oculta de la Niebla y encontraban una situación peliaguda. Obito explicó a Madara que tenía que partir para salvar a sus amigos, pero cuando llegó fue testigo de cómo Kakashi mataba a Rin. Estoy en el infierno. Enfrentarse a la realidad de la muerte de Rin hizo que Obito cayeran en la espiral de desesperación. Mató a los ninjas de la Villa Oculta de la Niebla y regresó junto a Madara. ¡Uf! ¡Qué duro, eh! Obito en secreto. Me he quedado... Con su vestido fuera, no había duda de que el Madara, quien se convirtió completamente a los cinco Kage, se reunió. Los dos Shinobis que se convirtieron a la guerra de la guerra de la NINJA, finalmente se juntaron. Madara había salvado a Obito de la muerte durante la batalla de Kanabi. Obito se convirtió una larga y dolorosa rehabilitación para hacer su vuelo como Shinobi, pero se cayó en un desespero después de notar la muerte de su amado, Rin Nohara. Seguiendo salvación en el mundo de la ilusión, él fue atraído al proyecto de Madara, suke no me. Y los dos empezaron a hacer su trabajo de la muerte. Y eso nos lleva a 16 años antes del presente. Para destruir la larga escena, Obito había lanzado nueve historias de la madre de Naruto, Kushina, quien también era un Jinchuriki. ¡Hay un toldo! Pero la vierha de la Hokaage, Minato Namakaze, se encaseó a la escena. ¿Quién eres? ¿Por qué estás atacando la larga? ¿Qué bien es hacer si te lo сказала? No, de cualquier modo todos estarás terminando de tiempo. Derrota al hombre enmascarado Voy con el padre de Naruto, ¿eh? Que tiene el Rasengan Bueno Vale Vale Toma 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 No necesitas saber, no morrías sin entender nada. ¿Por qué nos atacas? Supongo que porque quiero. Y porque es parte de tu amigo. Y también porque es la guerra. Y porque quiero paz. ¡Es hora de ser serio! Ahí voy. Toma. He sacado una B porque me han pegado muchos golpes. Pero bueno, no pasa nada. 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 Tiene la villa oculta de la hoja. Después de reunirse con Itachi, el sueño de Sasuke por la venganza contra el escondido ha llegado a otro nivel. En el mismo tiempo, él decidió que tenía que aprender más sobre su deseo de proteger el pueblo. En el mismo tiempo, el primer hókage, Hashirama Senju, acudió la solicitud de Sasuke y comenzó a contar la historia de la creación de la creación de la escondidora. Y eso fue una historia de discordia entre Hashirama y Madara. Los dos hombres estructuraron la ciudad por engañar en cooperación que transcendió las fronteras familiares. En el tiempo, por ejemplo, el río entre ellos creó, hasta que Madara rebelled y confrontó Hashirama. Derrota a Madara. Vale, soy Hashirama. Pues empieza fuerte esto, ¿eh? Empieza fuerte, gente. Your need to disable its movements first. Wood style, wood dragon jutsu. My heart dances when fighting me. Madara, you. Come. Entertain me more. Come on. Tell. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Vaya tela! Como mola la espada esta, ¿no? ¡Fuera! ¡Madre mía! Está acabado Madara, ¿eh? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡No! ¡Nineta! ¡No! ¡Nineta! ¡Atac! ¡Dios! ¡Vaya tela! ¡No! 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 ¡Prepárate para luchar! ¡Prepárate para luchar! ¡Prepárate para luchar! ¡Prepárate para luchar! ¡Toma! No me ha dado ni una, tú. No, 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 no. Vale, espada de Susanoo. Espero que eso le haga algo. Vale. 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 Vale 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 You leave me no choice Sage art Wood style Shinsu Senshu Veritable Thousand-Armed Kanan Estoy alucinando Dios ¡Vamos! 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 Dios Buen combate, eh Para proteger la ciudad, Hashirama calcó su corazón y salvó su amigo Madara Después de escuchar esta historia, Sasuke le preguntó a Hashirama sobre el objetivo de la ciudad y el significado de ser un shinobi El primer Hokage respondió que un shinobi es el que endurece Desculpe, Sasuke, quizás otra vez Desculpe Sasuke, esto es todo Siempre te amaré I'm going into battle The village Itachi I won't let it all be in vain Sabiendo la origen de shinobi y el village Sasuke Sasuke llegó a la conclusión de que después de escuchar las historias de los antiguos Hokages Luego se apresuró a ir al campo de batalla Los antiguos Hokages Corrieron junto a Sasuke para formar una poderosa barrera y sellar los movimientos de 10 colas Así, la fusión de poder de Sasuke con los antiguos Hokages volvió a dar energía a las fuerzas aliadas ninja Y elevando la lucha contra 10 colas a un nuevo nivel de intensidad Kakashi y Obito Mientras Naruto y sus compañeros desencadenaban feroces ataques contra 10 colas, Kakashi y Obito luchaban de hombre a hombre en la dimensión espaciotemporal Obito le enseñó a Kakashi la importancia de la camaradería, pero luego la guerra se lo llevó Y aunque Obito le pidió a Kakashi que mantuviera a Reina a salvo, ella perdió la vida de sus propias manos Aferrarse a este pasado atormentaba a Kakashi con sentimientos de arrepentimiento Debido a que Kakashi albergaba ese sentimiento de culpa, era incapaz de luchar eficazmente mostrándose indeciso Pero para proteger a sus amigos y al mundo entero junto a la voluntad de Obito Una vez que una vez conoció y que vivía en su corazón, Kakashi sabía que tenía que derrotar al Obito que tenía delante Para cerrar la batalla igualada, Obito concedió la victoria a Kakashi y abandonó la dimensión espaciotemporal para volver al campo de batalla Madara miró a Obito, que había sido gravemente herido, y decidió que ya no sería de ninguna utilidad Madara trató de controlar el cuerpo de Obito para completar su resurrección Pero Obito pudo liberarse y completó el sello para convertirse en Hinchuriki de 10 colas El Jinkuriki de 10 colas Madre mía Madre mía El Tentail se fue transformada El alilerio de la que había sido desesperada La fuerza combinada de las fuerzas de Shinobi, Sasuke y el Minato reanimado y otros Hokage, no fue suficiente para evitar Obito de convertirse en la Tentail Jinchuriki. Metamorfizando en una forma grotesca, Obito era ahora inmune a todas sus atañas. Minato, su anciano profesor, estaba lleno de desgracia. Se lamentó el hecho de que, si solo hubiera entendido la identidad de la mascarilla de 16 años, hubiera podido evitar Obito y evitar la muerte de Kushina. Obito ridiculó Minato en su estado tristeza y disparó a él por ser un ninja poderoso. Estoy muy contento de que el Hokage era mi profesor. Me enseñó a dejar de convertirse en uno. No puedes convertirse en uno. ¿Qué te da el derecho de hacer un Hokage? Un Hokage, como mi padre. No puedes convertirse en uno. Si te da el derecho de hacer un Hokage. No puedes convertirse en uno. 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 Si, ¿es que viena el día de la mañana? Si. El aniversario del día que Minato y Kushina moraron. Y eso significa el día. No. Es mi cumpleaños, no fue el final de todo, porque estoy en este mundo ahora. Derrota a Obito. No sé lo que es la verdad. Más de todo el mundo. Más de todo el mundo. Más de todo el mundo. Más de todo Obito. ¡Hala! Una S, ¿no? ¿O qué? ¡Oles! ¡A ese ahí! Con la cooperación de Minato y otras alias, Naruto se acercó Obito con Rasengan, que se acercó por el Jutsu. Naruto, no lo hagas. Ha, estoy bien. No seré un ninja si no pudiera tomarla. ¿Por qué se siente como que estoy luchando con Kushina? Viendo a su hijo luchando con tal liderazgo, él fue lleno de aseguración. Voy a botar esto. Obito Uchiha. Vamos a Obito Uchiha, ¿eh? Lo que nos hagas. Obito Uchiha se acercó. Un gran gran gran. Obito Uchiha se acercó. por la habilidad de su enemigo de ataca, Naruto ha resolutamente asesinado al enemigo con su apoyo de Sasuke. Este mundo está a morir. Pero aún estás luchando. ¿Por qué? No voy a dejar que termine este mundo. ¡Lo voy a proteger por seguro! Pues es que le pegó fuerte, ¿no? Me mola que estamos... que Sasuke ahora es nuestro aliado, ¿eh? No importa el tipo de poder de locura que necesitas, nunca vamos a despedirme. Es hora de terminar esto, Naruto. ¡Vamos a terminar ahora! ¡Lin style! ¡Cállate el resto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Lin style, Rasengan! ¡Yo solo te ayudaré a este momento! ¡Sí! ¡Vamos, Naruto! ¡Bien, Sasuke! ¡No! ¡Gracias! ¡Buenos, Héctor! ¡Están decididos! Obito luego manifestó Tentael's final form, the Divine Tree, en order to set the stage for Infinite Tsukuyomi. ¡Dios! Porque llora Naruto. Y limpo. ¡Esta está yaje cruel. No... En la tienda se va. No... É-me lo dejaré mucho tiempo ever. No... Ya wünsyğim que hay que road1 a eso que no hice ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¡Eso voy, también! La derrotación siempre viene demasiado tarde. ¿Esto es lo que quieres? Puede venir demasiado tarde para mí, pero si me dejo esto ir sin hacer lo que necesito hacer, entonces realmente me quedo con nada más desgracia. ¿Por qué sigues resistiendo? Es solo un tiempo antes de que el Infinite Tsukuyomi activa. ¡Esto es lo que pasa es que tu guerra se ha terminado! ¡No, no! ¡Sasuke y yo todavía estamos aquí! ¡Déjame luchar! ¡Me está dando fuerte, eh! ¡Déjame luchar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós, el mundo se termina! ¡Tienes que tu tiempo! Pero ¿cómo me esquivo yo eso? Vale. Vale. Hasta a ver, sea así. Debe de ser así. Es muy pesado, tío. Vale. 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 Bueno, yo lo voy pillando, ¿eh? Vale. Vale. Déjame luchar. Derroto dos barras. Que está complicado, pero... Vale. 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 Este mundo se va a morir, pero aún no luchas. ¿Por qué? Porque este es mi camino de ninja. Estás fuerte y estés honesto con tus palabras. Eso es lo que ser un ninja significa para mí. Me ha dado el tío. ¿Qué? Dale. Dale. Vale. Vale. Me queda poquito, eh. Vale. Me queda poquito. Vale. Vamos a derrotarlo. Vale. Tranquilidad. Ha estado bien el combate, eh. Pero... ¡Guau! Vale. 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 ¿Por qué no he visto eso ahora? Buen episodio, ¿eh? Entonces, en el mundo de la mente, Naruto salió directamente contra Obito. En observando la fuerza de los tiempos entre los ninjas, Obito empezó a sentir un cambio dentro de su corazón. ¿Soy? ¿Soy? ¿Suscríbete a lo que he hecho? Poner un mask en no cambia nada. No importa el tipo de mask en que te wear, no puedes cambiar lo que está en tu corazón. No importa las palabras que te usas. El hecho de que tu Obito Uchiha nunca cambieras. No hay más significado en ese nombre. No hay más que me llame. No soy un hombre. No soy un guía que llevará a la gente a la siguiente nivel. El segundo sage de los seis pasos. No. Tu eres Obito Uchiha. Nosotros tuvimos los mismos sueños de una vez, pero ahora te has become lo exacto oposito de la Hokage. Lo que estoy haciendo no es diferente que el trabajo de la Hokage. En realidad, me he ido un paso más adelante. Yo puedo hacer paz una realidad. No hay razón para que te obliga a caminar a un camino peligroso que no tiene un fin de vista en la vista. Si hubiera otro camino que fuera más rápido con un fin de vista claros, todos lo elegirían. ¿Quién te enseñó que un camino era peligroso en el principio? No lo sabrías realmente por seguro hasta que te bajas de la Hokage. La Hokage es la persona que camina en frente a todos y que mantiene todo el dolor. No hay ningún tipo de camino como un camino fácil para alguien que se convierte la Hokage. Una vez que te convieras uno, no hay nada de vuelta. Ven a mi camino, como Obito Uchiha, como un ninja de la escena, y hazlo por lo que has hecho. No, no hay nada de vuelta a la Hokage. ¡Vamos a intentar esconderse! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a nuestro lado! Derrota a Obito. Me mola este escenario. 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 Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.